Mujeriego Mujeriego En el amor Que poca vergüenza Que despachate Sincero hasta que muera Sincero que me duela ¿Qué quieres que diga? ¿Qué voy a decir? Te digo lo que nadie quisiera nunca oír Y si por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera Penteciero y mujeriego no seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera si las tres vidas viviera A ti que lo mereces te querría la primera Y si por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera Penteciero y mujeriego no seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera si las tres vidas viviera A ti que lo mereces te querría la primera Desde Brasil, desde Brasil, desde Brasil Que no me está de mal